Jeremías 33.6 Jeremías 33.6 Tiene poder para salvar Tiene poder para sanar Tiene poder para salvar Más yo haré venir sanidad para ti Y sanaré tus heridas Dice el Señor Jesucristo sana las heridas Jesucristo es el médico Bendito sea él para siempre Aleluya Solo Jesús tiene poder Solo Jesús tiene poder Solo Jesús tiene poder Solo Jesús tiene poder Tiene poder para sanar Tiene poder para salvar Tiene poder para salvar Tiene poder para salvar Y estas señales se agrandan a los que creen En mi nombre echarán fuera demonios Sobre los enfermos Sobre los enfermos pondrán sus manos Y se sanarán Dice el Señor Aleluya En el nombre de Jesucristo Recibe la sanidad Levántate y anda en el nombre de Jesús Aleluya Tiene poder para sanar Tiene poder para sanar Tiene poder para sanar Tiene poder para salvar Tiene poder para sanar Tiene poder para salvar Tiene poder para sanar Tiene poder para salvar Tiene poder para salvar